El doctor Pablo Manzanelli, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Economía Política y licenciado en Sociología. Va a exponer con un PowerPoint, así que lo invitamos a Pablo. Buenas tardes, quiero empezar la exposición poniendo el foco en los fundamentos macroeconómicos del proyecto que remite naturalmente a indagar sobre la crisis de la deuda que se heredó del gobierno anterior. Y sobre esto, sobre calificarla como crisis de la deuda, me parece que no remite a un juicio personal, sino que es algo que se decretó por lo menos en dos oportunidades durante el gobierno anterior. La primera, cuando el gobierno tuvo que apelar al prestamista de última instancia en mediados de 2018, es decir, al Fondo Monetario Internacional. Y la segunda, cuando en agosto de 2019 se declaró desierta la licitación de letes en dólares y obligó a reestructurar la deuda al gobierno anterior, es decir, una especie de default técnico. Es decir, que entre diciembre de 2015, donde teníamos una economía desendeudada desde el punto de vista del crédito en moneda extranjera, y diciembre de 2019, en el que solo mediaron cuatro años, se produjo un ciclo de endeudamiento inédito que dinamitaron la economía argentina y solvencia financiera. Digo, solo cuatro años. A ver, no fue un ciclo de deuda basado en emisiones en pesos para cubrir el déficit fiscal, que es lo que plantean los argumentos del gobierno anterior, sino que fue un endeudamiento basado principalmente en deuda en moneda extranjera y con residentes del exterior. Es decir, la más difícil y más compleja desde el punto de vista de la solvencia financiera, toda vez que la economía argentina ha conocido su problema endémico de escasez de dólares, por un lado, y por el otro lado, también es conocido que es mucho más difícil negociar con acreedores externos, como lo indicó la experiencia reciente, los holdouts. Me tomo el atrevimiento de traer un gráfico, voy a mostrar solo dos, no quiero marear con esto, pero para cobrar una dimensión del problema, y no es una dimensión del problema que busca ser crítica, rancia o vieja de gobiernos anteriores, sino que involucran, me parece, a lo que este proyecto busca dar respuesta. Y acá tenemos una estimación a partir de los datos de la balanza de pagos del INDEC, de la deuda externa pública, el promedio anual en distintos periodos de crecimiento, medido en dólares constantes, es decir, medidos con los dólares actuales. Y fíjense que lo cuente, que el gobierno de Macri registró un incremento anual de la deuda externa pública de 25.000 millones de dólares, que es el monto más elevado de la historia reciente de Argentina, es decir, la historia a partir de 1976, donde la deuda externa empezó a ocupar un lugar central en la economía argentina. Medidos a dólares actuales, la dictadura lo hizo en 10.000 millones, Alfonsín en 10.000 millones, Memen lo hizo en 6.700 millones de dólares, de la Rúa en 2.300 millones, y el ciclo de gobiernos kirchneristas en menos de 1.000 millones de dólares anuales. Decía, esto no busca hacer, sinceramente, crítica económica pura, sino que lo que busca es dejar constancia que esta montaña de deuda que incubó el gobierno anterior, que como dije, no tuvo una orientación en pesos para financiar la brecha fiscal. Bajo ningún aspecto puede ser refinanciada por una economía como la argentina. Y sobre todo si nos atenemos a los vencimientos que dejó el gobierno de Macri en diciembre de 2019. Quiero ser muy franco con esto, porque me parece que es un dato que no es tan habitual escuchar, pero el 31 de diciembre de 2019, según datos del Ministerio de Economía, Argentina tenía que pagar en 2022, este año, 38.700 millones de dólares de deuda en moneda extranjera, excluyendo la deuda con el Banco Central. Repito, 38.700 millones de dólares de vencimientos de capital e intereses. En 2023, 33.200 millones de dólares de vencimientos de capital e intereses en moneda extranjera. Quiero decir que el gobierno de Macri dejó un Banco Central con reservas líquidas muy bajas, y donde el saldo comercial en Argentina, una vez que se hizo el ajuste a las importaciones por la devaluación, se ubica en alrededor de 15.000 millones de dólares. Es decir, esto es absolutamente impagable, como todos lo sabemos, y ya es harto conocido. ¿Qué hizo el gobierno actual para dar respuesta a este problema tan grave de crisis de la deuda que recibió del gobierno de Macri? Primero hizo una reestructuración con los privados y con el Fondo Monetario Internacional. A mi juicio, esa reestructuración debería haber sido más agresiva. Si uno considera la quita nominal total, considerando también los privados bajo legislación extranjera, legislación nacional, Fondo Monetario Internacional, la quita nominal alcanzó al 12% de los vencimientos originales hasta 2030. Su principal virtud, creo que es incuestionable también decirlo, fue posponer los vencimientos de los próximos 3 años. De este año que eran impagables, del año que viene que eran impagables, y de 2024 que eran impagables. Ahora, pospusimos en el mejor de los casos el problema de la deuda a la segunda mitad de los años 20, para que cobremos una dimensión de esto. En 2025-2026 tenemos vencimientos por 15.000 millones de dólares aproximadamente. En 2027 hasta 2030 tenemos vencimientos superiores a 20.000 millones de dólares en moneda extranjera de capital e intereses. Razón por la cual el problema se pospuso, en el mejor de los casos, digo, pero sigue vigente y latente en la economía argentina, por lo cual se vuelve absolutamente imprescindible si lo que uno busca es no hacer una devaluación y un ajuste recesivo para resolver por esa vía la crisis de la deuda, desplegar iniciativas que busquen resolver este gran problema que se heredó del gobierno anterior. En ese sentido, quiero enmarcar que este proyecto podría contribuir en ese sentido. No que necesariamente lo vaya a resolver, creo que se deberían desplegar más medidas en este plano, pero es absolutamente imprescindible que haya medidas en este plano si uno no quiere caer en una nueva crisis de deuda. El otro acierto de este proyecto es que vincula dos elementos que también tuvieron mucha vinculación en el ciclo de deuda del gobierno anterior, que es la deuda y la fuga. Aunque ciertamente hay que decir que ataca una porción de la fuga de capitales. En esto quiero hacer algunas aclaraciones. Conceptualmente la fuga de capitales, para decirlo mal y pronto, es excedente económico que se extrae del circuito y del sistema económico. Es decir, es excedente que no se invierte ni se consume y tampoco se deposita en el sistema financiero local. Este proyecto abarca una parte de eso. ¿Por qué? Porque esa fuga de capitales que se va puede ser legal o ilegal y estar dentro de la economía argentina o fuera de la economía argentina. Este proyecto agarra solo, o busca captar solamente, la fuga de capitales ilegal y que está radicada en el exterior. Aún así, me parece que es un avance importante para destacar. ¿Por qué decía que se conectaba la deuda y la fuga en el gobierno anterior? Porque efectivamente cuando uno ve los procesos de endeudamiento y fuga de capitales en una economía basada en la valorización financiera, es decir, donde hay elevadas tasas de interés que compiten con la ganancia productiva, se desregula el mercado financiero y se liberaliza el movimiento de capitales. En la historia argentina reciente se tiende a ver que su expresión macroeconómica termina siendo el endeudamiento y la fuga. Es decir, que los dólares que entraron a la economía argentina por la vía de ese endeudamiento insostenible, se fueron por la vía de la fuga de capitales. Acá hay solo un gráfico más para ilustrar este proceso. Acá tenemos el stock de deuda en moneda extranjera que tomó la administración central durante el gobierno de Macri desde el cuarto trimestre de 2015 hasta el último de 2019. La línea azul muestra la deuda pública en moneda extranjera, 100.000 millones de dólares. Y por otro lado, la línea roja muestra una medida rudimentaria de la fuga de capitales que es la formación de activos externos, la más difundida en términos mediáticos. 86.000 millones de dólares. Esa es la compra de dólares sin finalidad, pero que probablemente una parte, en realidad fueron 9.000 millones de dólares, se depositaron entre estos dos periodos en el sistema financiero local. Cuando uno mira la deuda que se tomó en el marco del acuerdo con el FMI, también muestra una sincronía muy fuerte. 44.500 millones de dólares de desembolsos. Y en ese mismo periodo, según el informe del Banco Central, salieron de la economía argentina 45.100 millones de dólares. Entonces, digo, es un acierto vincular estos dos fenómenos en procesos de valorización financiera. Ustedes podrían decirme, pero fuga de capitales hay siempre. Y uno debería honestamente decir que sí, que es cierto. Desde 1976, en la economía argentina, la fuga de capitales empezó a ocupar un lugar muy importante. A mi juicio, esto tiene que ver con estos procesos de valorización financiera que provocan crisis muy fuertes, y esas crisis provocan la extensión, la universalización de la dolarización de los ahorros al conjunto de la población. Pero sin ir a esos juicios, fíjense qué distinta que es en cantidad y también en su forma de financiamiento, los fenómenos de fuga de capitales cuando se basan en modelos basados en la economía real y en otros en donde la especulación financiera tiene un rol tan decisivo. Durante el periodo kirchnerista hubo, bajo esta misma forma de estimación, 8.000 millones de dólares de fuga de capitales anuales, que se financiaron con el saldo comercial de la economía, no con el endeudamiento, como vimos antes. Bajo el gobierno de Macri, la fuga fue de 22.000 millones de dólares anuales, pero se financió con la deuda externa. Lo cual empeora los términos del problema que estábamos hablando en forma previa. Otro elemento que me parece importante señalar respecto a la fuga de capitales, porque me parece que este debate despertó, este proyecto despertó un debate en el que se meten muchas cosas en la misma bolsa, es el tema que esta fuga de capitales no se compone principalmente a partir de las estadísticas que uno puede alcanzar, que son muy básicas y limitadas, no se compone de las personas humanas, principalmente. No se compone principalmente de aquellos sujetos individuales que hacen en hechos ilícitos y que se van a ver beneficiados por estas iniciativas, sino que se concentra fundamentalmente en las empresas. Tenemos dos trabajos que han demostrado este punto que me parece importante destacar. El primero es el informe del Banco Central, que se publicó creo que en 2020, Informe de Mercado de Cambio de Deuda y Formación de Activos Externos 2015-2019, que muestra que la fuga durante el gobierno de Macri se concentró en empresas y sobre todo en las principales empresas. Mil empresas explicaron 42 mil millones de dólares de fuga de capitales, es decir, la mitad de la fuga total del macrismo. Solo mil empresas. Esto también se puede constatar en la investigación que hizo la Comisión Investigadora de la Fuga de Divisas de la Cámara de Diputados en 2002. Hay un libro al respecto que muestra que las primeras mil empresas de la fuga de 2001 fugaron 24 mil 800 millones de dólares que representaban el 83% del total fugado en ese año. Y quiero dar un dato que me parece relevador cuando estaba revisando esto para esta presentación. El 70% del destino de la fuga de las empresas tuvo como destino geográfico Estados Unidos. Por lo tanto, todo esto viene a cuenta de que este proyecto apunta no solo a personas humanas, sino también a empresas, y creo que fundamentalmente a empresas y grandes empresas, cuyo modus operandi tiene en la fuga un requisito importante para su acumulación de capital. Y por otro lado, que intensificar los intercambios de información con Estados Unidos se vuelve crucial para la consecución exitosa de esta investigación. La segunda cuestión que quería mencionar, y voy terminando, es una especie de agujero negro que aparece entre las estadísticas ciertamente rudimentarias que tiene el país para analizar la cantidad de dólares y activos que tienen residentes locales en el exterior. Si nos atenemos a los privados, esto sería 360 mil millones de dólares en diciembre de 2021. Digo un agujero negro porque cuando uno mira las estadísticas de la AFIP, tanto en materia del impuesto a los bienes personales, donde se declararon, con el último dato disponible de diciembre de 2019, 72 mil 500 millones de dólares de tenencias de personas humanas en el exterior, como y principalmente, después de lo dicho, de las empresas, que cuando uno agarra el último dato disponible de ganancia mínima presunta que tiene esa información en las estadísticas de la AFIP, digo último dato, es de 2016 porque es otro impuesto que eliminó el gobierno anterior, se habla de que las empresas tienen activos declarados en el exterior por 9 mil millones de dólares. Esto se da de patadas con todas las investigaciones que se han hecho hasta el momento. Por lo tanto, hay un agujero negro muy importante a investigar y me parece que este proyecto invita e impulsa a esa investigación y lo hace no con las herramientas actuales que tiene ya el Banco Central, que tiene la AFIP o que tienen los organismos competentes, sino que los impulsa a partir del levantamiento fiscal al levantamiento bancario y levantamiento del secreto bursátil que son fundamentales para que las investigaciones puedan cruzar las variables que requiere una investigación de esta naturaleza. Digo, esto, obtener mayor intercambio de información de Estados Unidos, es lo que permite ampliar el horizonte de posibilidad para captar bienes no declarados. Lo cual, con toda honestidad, quiero decir que no va a ser una tarea sencilla ni que esté garantizado, pero mucho más riesgoso que no intentarlo, me parece que no hacerlo, sobre todo por las consecuencias que tiene el gran problema heredado de la crisis de deuda del gobierno anterior. Muchas gracias. Muchas gracias, Manzanelli, por la exposición.